¡Muy buenas gente! Estamos en la siguiente parte de Mahotori, al parecer creo que será el último capítulo de esta serie que no ha sido muy constante, pero las risas no han faltado, eso se los puedo asegurar. Otra vez me encuentro con Eos, ¿qué piensas de lo que sucedió en el capítulo anterior? Yo al parecer sigo indignado, mi argumento es que estoy indignado, la verdad esperaba más, nos esforzamos mucho, al menos yo pensé que nos habíamos esforzado, pero el juego tenía otros planes. Así que hoy venimos por la revancha del juego, y pues sin nada más que decir, vamos a ir con Karlet, que viene siendo la última en ser la elegida, la única que podemos arruinarlo es salvar la vida, esta vez vamos a intentar salvarle la vida, porque no pudimos en el capítulo anterior, o bueno, no sé si había pasado, pero en esta pues vamos a tratar de salvarla, es la última y es nuestra prometida, tiene que ser la elegida en este juego. Muy bien, Karlet, Karlet, esperamos mucho de ti. Sí, esperamos mucho de nosotros. Muy bien, la campaña electoral había empezado y Karlet era uno de los candidatos favoritos. Eso no. Se emocionaba solo de pensar en todas las cosas que podría mejorar si llegase a presidente. Deseaba tan fuerte que la gente lo eligiese que apareció Lariat. Juega conmigo y haré tu deseo realidad, le dijo. Pero Karlet se negó, era un firme creyente de la democracia. ¿Cómo diría de ser? Pero si eres el mejor candidato, te mereces ganar, insistió Lariat. Tenemos a alguien recto y Lariat lo quiere corromper. Solo quiero ganar si la gente quiere que gane, explicó Keralt. Eso es estúpido, pero vale, dijo Lariat. Ya que estoy aquí, ¿tienes algún otro deseo? Se sentía. Ya que estoy aquí, ¿tienes algún otro deseo? Pregúntale. No sé, ¿podrías fregar los platos? Preguntó Keralt. Ese me gustó, bueno. Standard for War. Te van a venir a exponer los feminazis. Ese es el deseo más estúpido que he escuchado en mi vida, contestó Lariat. Pero no iba a rechazar una partida de trivia gratis. Se la devolvió, por fin alguien que se defienda en Tele. Ok, este será presidente por sus propios deseos. Voten por él, voten por Keralt. ¿Cómo se llama el protagonista en el videojuego TF? Y empezamos. ¿Has jugado ese juego? ¿Tien? Empezamos con esas preguntas. No, no, no he jugado, desgraciadamente no he jugado. A ver. Así que, ¿sí entra aquí? ¿Qué se pone de descart? ¿Snake? Supongo que es de Metal Gear. ¿Dante? Este puede ser tanto de Devil Maykrain como de el infierno de Dante. Así que, por descartes nos quedaría Geralt y Fischer. ¿Fischer? ¿Fischer? ¿A pescador? ¿Y TF? Vamos por Fischer. No, no hay eso. ¿Y Garrett? Eh, Garrett me suena a alguien de un juego de peleas o algo así. A ver, vamos por Fischer. Aunque Fischer me suena a uno. ¡Demonios! Mal vamos, Kabe. ¿En cuál de estos animes hay un personaje llamado Tsunohara? Mira, no he visto ni Kanon, ni Egg. Kanon, Air, Amagi. Yo solo he visto Clan As y creo que sí había uno. Creo, 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 creo. ¿Eso estaría entre Kanon o Clan As? Vamos, el corazón de las cartas nos tiene que ayudar. ¿Cuál de estos no es un personaje jugable en el videojuego Overwatch? Bastion, Reaper, MC Creek o Pueble. Tú que juegas Overwatch, amigo, ¿qué le crees? No, no, no juego Overwatch, desgraciadamente no juego. Mira, bueno, una cosa buena y mala de él, o sea, su precio ya han... ¿Qué? Pero, al parecer, es su precio mexicana lo jugaba. Han decidido aquí solo en México, bueno, no sé si solo en México o en nada latinoamericano. Han bajado su precio a la versión legendaria, un costo de 700 y la versión normal viene saliendo como 400. O sea, ya para que la gente lo juegue. Pero no así, nosotros somos pobres y no podemos adquirirlo. Sí, nuestra pobreza no nos impide jugar juegos. Pero para eso tenemos de alternativa Paladins. La copia de Overwatch. Es un decir, es un decir. Pero mira, a ver, Bastion sí me suena a un personaje de un juego. Reaper también. Los que no me suena es Pove ni McClick. Sí, a mí tampoco me suenan, pero... Vamos por Pove, es el que menos me suena que sea un personaje de Overwatch. ¿Cuál de estos no es el nombre de una de las protagonistas de la serie de animación Las Super Nenas? Supongo, supongo que debería ser las chicas burbuja. Las chicas burbuja. Las chicas burbuja. ¿Cuál de estos no es el nombre de una de las protagonistas de la serie de animación Las Super Nenas? ¿Cuál de estos no es el nombre de una de las protagonistas de la serie de animación Las Super Nenas? ¿Cactus? Cactus, o sea... ¿Cactus? Ah, este... ¿Cactus? No, 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 no. Es que está en castellano, güey. Las Super Nenas, así se dicen, en burbujas es burbuja, bellota creo que es cactus y bombón creo que es pétalo. Así que por ley de descarte es resplandor. ¿Para que veas que un gran fan de las chicas superpoderas? No, simplemente vi una que otra curiosidad en algún video de antiguas series y esto me pasó. ¿El protagonista de cuál de estas películas se llama Rick? No lo sé, Rick. Ese Rick parece de fan. Lo que el viento se llevó, Casablanca, cuidado, cuidando a Kane, o cantando bajo la lluvia. No lo sé, pero ¿cómo se llama el personaje de lo que el viento se llevó? Sooo... Es que... Así que yo creo que es el de lo que el viento se llevó, Rick. Creo, creo que sería él, o al menos es el único que ve porque Casablanca no tengo... Cuidando a Kane, o no vamos a... A ver, lo que el viento se llevó, ¿qué sorpresas nos traes? Casablanca. Como los taquitos Casablanca. ¿En cuál de estos animes hay una organización llamada NERF? ¡Neon Genesis Evangelion! ¡Demonios! Este anime... Me ha puesto... Siempre que lo he visto... Me ha hecho dudar del existencialismo, de nuestra razón de ser Y me ha puesto muy depresivo a veces Y a veces me ha animado a seguir adelante Pero... ¡Oh, demonios! Este... Este anime No lo sé No lo he visto Así que... ¡Tienes que verlo! Tienes que iniciar con el anime y luego ver las películas Tendrías que escribírmelo Porque nos dicen que está muy difícil de comprenderle Que tienes que verlo como una, dos, tres, dos, dos Sí, yo lo he visto unas tres veces No he querido verlo una cuarta vez Porque... Porque si no me voy a deprimir Así que... Y me voy a cuestionar la existencia de todos los seres humanos ¿De qué saga es un villano? A ver... ¿De qué saga es un villano el personaje Albert Wesker? Ah ¿De qué saga es villano el personaje Albert Wesker? De... Resident Evil Y decías que no jugabas... Solo he jugado al 5, güey, así que... Y ni lo he terminado, pero... Ahí hablaban de Albert Wesker, así que... ¿Cuál de estas películas se estrenó antes en cines? ¿Qué? No sé... No sé... Yo creo que... No, no... O la Matrix... Podría ser la más... O no sé... ¿Qué consideras correcto? Piratas del Caribe... La Maldición del Perla Negra... Creo que... Salió en el... 98, 99... O 2000... Entre esas fechas... 98... ¿Ves? El Señor de los Anillos... Creo que había salido en el 2002... Años más, años menos... En Chile no sé las fechas, pero... Kill Bill no lo conozco... Pues... Como veas, yo ya de mi opinión... Yo creo que sea... O la Matrix o Kill Bill... Esto depende de ti... Creo que tú en esta ronda has sacado más buenas que las que yo... Porque las que he dado de apoyo... He sacado malas... Ah, demonios... Matrix... La anterior yo... Yo ayudaba... Y saqué las buenas... Y ahora está el... A ver... Aquí... Voy a poner Matrix, pero algo me dice que es Kill Bill... ¿Qué tiene de especial el protagonista del videojuego Lost Odyssey? Es inmortal... Puede... Rebobinar el tiempo... Es un robot... Puede ver el futuro... Demonios... Lost Odyssey... Lost Odyssey... Perdida... No... No lo sé... Pues... Mira, mira... Por lo que me suena el título... Podría ser... ¿Es inmortal? Sí... ¿O es que es un robot? Es que mira... Es un... Si es un robot... Es que sí... Es inmortal... No, no... No es inmortal, pues... No, no, no... Yo digo que... ¿Puede ser inmortal? O que... O... O puede rebobinar el tiempo... Sí... Yo pienso más en que puede rebobinar el tiempo... O... Aunque ver el... O sea, si te das cuenta... Si eres robot... Técnicamente eres inmortal... Porque... Puedes cambiar tus piezas... Y... Ver el futuro... Sería lo mismo como rebobinar el tiempo... Porque si ves el futuro... Puedes saber qué va a pasar... Rebobinar el tiempo que... Algo salió mal... Regresas al pasado... Y ya lo haces mejor... O sea... ¡Demonios! ¿Qué puede ser? Puede rebobinar el tiempo... Esta vez... Eh... Nuestro marcador... Así como la anterior... ¿Ves? Mira... Si nos damos cuenta... Tenemos otra vez... Si sacamos buena en este... No puede... No puede que el factor se repite... Y otra vez... Perdamos a la única que queríamos... O... Si sacamos mala... El chile me daría mucha risa... Que... Que el área lave los platos... Lo que se... A ver... Puede rebobinar el tiempo... Sí... Me daría... Igual yo quiero ver la... Esa escena... A ver... Yo quiero ver qué pasa si gana también... Pero mira... Mira... Independientemente de... Si ves las tachitas y las buenas que tenemos... Si sacamos una buena... Queda chida la... La imagen de la secuencia... Tacha, tres buenas... Tacha, tres buenas... Tacha... Pero si sacamos buenas... Que se repitirá otra vez... Que tuvimos dos buenas como la última vez... Y quedaría básicamente como... Estaba el marcador en... El juego anterior... Pero... A la inversa... A ver... Puede rebobinar el tiempo... Entonces... ¿Tú qué dices? ¡Demonios! ¡Es inmortal! Oh... Por lo mejor... Bueno... Ok... A ver... ¿Qué queda? ¿Ey? ¡Oh, no, no! ¡Sí, sí! ¡Oh, por boca! ¡Felicidades! Dijo el Arian... Y luego... Se... Remangó... ¡Wow! Al agar traste... Te aseguró de que... Todo quedase limpio y brillante... Y el güey... Bueno... Leyendo el periódico... Ok... Esta imagen puede... Puede... Puede traer mucha polémica... Muchos... Muchos... Pero... Exacto... Esperamos no meternos en confrontaciones... O al menos estamos seguros durante este tiempo... Más adelante lo sabremos... Mi canal es pequeño... Así que casi nadie lo ve... Así que... No hay tanto... Y creo que... Comentando algo... Comentando algo del Arian... O sea... Alguien que puede... Concederte un deseo... Yo diría... Puedo concederme deseos... ¿No? Porque no solo... Tornos los dedos... Y ya están los platos... ¿No? Sí, eh... Uy... Uy... Que buen... Lariat... What the... Esto es nuevo... Bonus... Vamos a jugarlo... A ver... Hay que jugar esa parte... Ok... Muy bien chicos... Y hasta aquí el video... Ok... Lariat... Era una joven diseñadora... De juegos... Oye, oye... Esto me recuerda... A Carter... Bien... Si no han jugado... Eh... Pueden encontrarlo... Está gratis en Steam... Es una muy buena historia... Creo que... Y si lo quieren ver... Está en mi canal... Lariat era una... Y pues... Lariat era una diseñadora de juegos... Estaba haciendo un juego de trivia... Con ella... En versión bruja... Como protagonista... Oh... Dios mío... Madre... Guida Willy... Cuando terminó el juego... Lo llevó a una editora... Para poder venderlo... Al público... A la editora... No le impresionó... Así que Lariat... La retó a un juego de trivia... Como en el juego... Solo que sería ella... La que contestase... Si ganaba Lariat... La editora... Tendría que publicar su juego... No... Eso es estúpido... ¿Por qué iba a aceptar... Algo así... Dijo la editora... Porque sería... Muy meta... Contestó Lariat... La verdad... Ella es muy meta... Oye... Estamos... Mira... Estamos entrando... A un círculo... O sea... Una paradoja... Literalmente... Nosotros vamos a decidir... O sea... Nosotros vamos a ver... Que el juego se publique... No tanto si... Lo está dando a entender... Que nosotros... Somos los que tenemos que ver... Si el juego se lanza o no... Oye... ¿Qué pasaría si perdemos? ¿Nunca hubiéramos jugado este juego? Los videos quedaron... Puede ser que simplemente... Ya no podamos... Jugar el juego... O sea... Pierdes... Ya es como si nunca se publicó... Y tú nunca lo compraste... Te jodes... Puede ser algo así... Aquel... Vamos... Vamos adelante con esta trivia... Vaya... Eso sí que era un... Buen motivo... Está bien... Veamos cuánto sabes... ¡Shit! ¿Qué estudio produjo la película... Animada Nicky... La Aprendiz de Bruja? No lo sé... ¿Qué? 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 ¿Por qué siento que no publicarán este juego? ¿Qué? 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 Bonas... Vamos a Kiotan... Yo digo que... ¿Estoy entre Kiotan Animation o a uno... Yo estoy entre Estudio Ghibli... Y Kiotan Animation... Estoy entre uno de esos dos... Porque Estudio Ghibli es de los que hacen... Cosas chingonas... Bueno, en su tiempo... Ahorita están algo estancados, pero... A ver, Estudio Ghibli... No me vayas a fallar... Creo en ti... Y creo en el corazón de las cartas... Y... Quizás... A uno... A uno... Jorce... Oh, Dios... Buena, buena... ¿Qué título de la serie de videojuegos de Call of Duty... Incluye por primera vez... Un perro jugable? El Black Ops... ¿Verdad? ¿Verdad? Eso creo... No, a ver... Es que yo solo he jugado a los Black Ops... Pero un perro jugable... No, no... Un perro jugable... Tienen cámaras y así... No estoy seguro... Tal vez sea Ghost... A Ghost... O... Black... Es que, mira... Strict Team... No... No creo que... Al Vazen Warfare... No lo he jugado... Tampoco, pero estoy entre Black Ops... No, no... Al Vazen Warfare... Lo que hace es... Con cosas tecnológicas, güey... Con tu dron... Y esas cosas... Sí, por eso te digo... Estoy entre Black Ops... Y el de Ghost... Pero no... No he jugado de Ghost... Yo tampoco... A ver... Confiaré... Mira, en el último juego... Porque pensé que en la primera había sido A... La segunda ya no sería A... Así que esta vez voy a confiar en que esta también la respuesta es la A... ¿Qué hay en la isla? ¿Qué hay en la isla en la película Shooter Island? Shooter... Un centro de investigación... Un hospital psiquiátrico... Una mina... Un hotel... Mmm... Un centro de... Shooter Island... Shooter Island... Hotel... Ah... No me... Ah... Ley de descarte... Se llama... Se llama Shooter Island, pero... Eh... No, no, no... No creo que alguien ponga una... ¿Quién va a viajar para sacar? Mmm... Entonces... Un hotel... A ver... Un hotel... Seguro que sería un hotel... Mmm... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Estoy entre un centro de investigación... O un hospital psiquiátrico... Porque un hotel... No... No creo, o sea... ¿Qué habría en un hotel... En una isla? Puedes tener un chingo de hoteles... ¿Qué minan? No... Entonces... Oh... Centro de investigación... Hospital psiquiátrico... O sea... Vamos a ver... Oh, perfecto... Ok... Tonto... A ver, amigo... Dime... Tú ya jugaste ese juego, ¿no? Ah... El viejo juego Portal 2... Sí... Eh... ¿Quién me ayuda a escapar... Al protagonista del principal... Del viejo juego Portal 2? He jugado... Pero no... A ver... Waitley... Kate Johnson... Glados... Caroline... Mira, Caroline no es... Eh... No me suena... Oye, soy Glados... O Hele... Ah... Lee... Y... Kate Johnson... Pero creo... Creo que es más el A... El Waitley... Waitley... No estoy seguro... Si es un portal... Pero no me concentré... ¿Quién era el ayudante? A ver... Glados... Que en el 1... Es el enemigo... Es quien te guía... Pero también es el enemigo... Así que... No creo que te está ayudando en el A2... Es que en el... Bueno, en el 2... En el 2... Básicamente es una confusión... Estás haciendo burlas... En lo que pasa... Pero tu ayudante es... Un robocito pequeño... Este... Que trata de... Este... Ayudarte... Que supuestamente está descompuesto... Yo digo que es Wey... Pero no estoy seguro... A ver... Waitley... No me vayas a fallar... Ok... Estuvo bueno... Que ya iba... Weird... En la cabeza... En la serie de animación... Más allá del jardín... Weird... Una calabaza... No sé... Un sombrero rojo... No he visto más allá del jardín... Una olla... Un gato de porcelana... En la cabeza... Un sombrero rojo... Una olla... Una calabaza... Esos son los que... Más se aproximan... Porque una... Gato de porcelana... No creo que lo lleve en la cabeza... Una olla... A lo mejor... Calabaza... Tal vez... Sombrero rojo... Sería lo más normal... Pero... Más allá del jardín... ¿Sería la A? A ver... No lo sé... No sé... Yo estoy... Igual... Corazón de las cartas... No me vayas a fallar... ¡Demonios! El sombrero rojo... Un sombrero rojo... Un sombrero rojo... ¿Cuál de estas películas está... Pero... ¿Cuál de estas películas está... Ambientada en la guerra... De... Vietnam... La de... La delegada línea roja... Salvar al soldado Ryan... Bear hair... O... Apocalypse snow... Yo digo que salvar al soldado Ryan... ¿Tú cuál? Bear... No lo sé... Tal vez la delegada roja... O... Bear... Pero... A ver... ¿Cuál dijiste? Eh... Estoy distorsionando tu voz... Ryan... Ryan... Ok... Demonios... Apocalypse snow... Creo que... En verdad no... O sea... No hacemos comentarios... ¿Qué son los...? Preguntas que ni nosotros... Podemos contestar... ¿Qué son los... Gachamón... Gachamán... En el anime... Gachamán... Crows... Animales mágicos... Animales mágicos... Cantantes famosos... Héroes que defienden la tierra... Figurillas coleccionables... Gachamán... Gachamán... Glows... Ah... ¿Animales mágicos? Ah, mira... Yo estoy intentando... O... Es que no creo que sean... Figurillas coleccionables... O... Figuras coleccionables... Sí... Sí... Muy bien... Vamos a ver... Qué... Qué nos depara el destino... Creo que nos va a ir de la mierda... La verdad... Porque ya tenemos tres malas... Vamos a ver... Héroes que defienden la tierra... Creo que no... ¿Qué es una... Kyogre? Nunca se va a publicar... Un tipo de personaje... No... O... Un tipo de zombie... Un pokémon... Ah... Kyogre... Un pokémon... Puede ser... Sí... ¿Cuál es la identidad secreta de Superman? Creo que estamos perdidos... Hay... Hay... Hay tres malas... Sí... Ahí nos puede cargar la chingada... Pero... Clarkian nos va a ayudar... El hombre de acero... El... Superman... Clarkian... O a la última fácil... Dicen... Ah... Ya no pueden más... Le dimos una fácil... Ok... Tenemos tres buenas re... No... 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicidades! Dijo Lariat... Digo... No... Yo me acostumbré así... ¡Felicidades! Dijo la editora... Y entonces llegaron a un acuerdo... Muchas gracias por ayudarme... Te dijo Lariat... Ey... Esto es muy meta... Al darme a mí de frente... Rompes un poco... El juego... ¿No lo crees Lariat? Te ponte... Creo que ya estaba programado... Para que nosotros ganáramos... Desde un principio... Te pondré en los créditos... Como agradecimiento... ¡Oh! ¡Ah! ¡Genial! Ok... Hemos acabado... Majotori... Creado por... Lariat... 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 Y Alba Mayo... ¿Ves? Ese es el canal que te digo... Eh... Con la ayuda de... Kyo... No sé qué... Y... Zen Navarro... Música por... Edgar García... Usando... Motor... Unity... Agradecimientos especiales... A la hermana de Alba... Y a ti... 16 buenas... 12 malas... ¡No! En memoria B... En memoria B... De todos ellos... Te pasaste de culero, wey... Te pasaste de culero, wey... Te pasaste de culero, carnal... Te pasaste de culero, carnal... Me quito los sombreros... Testa... Vagotori es una obra de ficción... No se permite ninguna identificación con entidades reales... Ok... O... O... Un juego bastante divertido... Si... Me causó momentos de risa... Y... Sinceramente es muy recomendable jugarlo con amigos... Porque... Eh... Las risas están para dar y regalar... Cuando hay gente cerca... Solo... Como vieron en algunos... Como dice el juego... Cuando lo jugué solo... Como que... Se me perdió un poco la emoción... Pero aún así... Solo también es bueno... Pero lo recomendable... Al menos desde mi punto de vista... Es que lo jueguen con amigos... Gracias por habernos acompañado... En este juego... Que por fin hemos... He acabado con la ayuda de ellos... Y un agradecimiento especial a aquellos que... Me ayudaron a grabar en... Algunos capítulos... Espero que les haya gustado esta serie... Se hayan entretenido... Les haya causado alguna risa... Y en verdad espero que... Pues... Le muestren a sus amigos... Familiares... El contenido que subo... Para que más gente pueda entretenerse... Digo... Si a ustedes les gustan... Posiblemente a los que conozcan... También les va a gustar... ¿Algo que quieras agregar Eos? Pues nada... Al parecer hemos cumplido con la meta que veníamos... Eh... Pensamos que nosotros íbamos a tener que salvar a una persona... Y fuimos... Nosotros quienes tuvimos que decidir... Pues... Si el juego se lanzaba o no... No realmente... Pero eso es lo que consistía... Así que... Básicamente logramos lo que vinimos a proponernos... Y... Como dice... Eh... Básicamente el juego es para divertirse... Y espero que lo compartan... Y que se hayan divertido con nosotros... Así que... Me despido... Bueno... Gracias... Bueno... Sin nada más que decir... Yo soy Dark... Nos vemos... Es el audio... Nos vemos en la próxima... ¡Chao!